bueno que vamos a ver en este vídeo en este vídeo ya por fin después de haber salido un par de veces con la puesta marcha chunga voy a desmontarla para repararla yo imagino que van a ser las escobillas cuando abra veré pero vamos normalmente lo que se rompe en la escobilla el motor eléctrico es muy raro que funcione como funciona a veces y a veces no tiene todos los indicios de que son las escobillas así que voy a desmontar hay que quitar los tornillos que hay allí detrás y sacarlo pero antes hay que desconectar de los cables que le lleguen lo primero que voy a hacer es desconectar la batería voy a quitar la batería y una vez que tenga la batería quitada empezamos a desmontar ¿TV o viento? ¿eh? ¿có qué va? 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 Bueno, como ya he dicho, lo primero que vamos a hacer es desconectar la batería. Este anillo voy a volver a ponerlo para que no se caiga. Y esto lo vamos a poner aquí, para que no haya ningún contacto con ningún metal. Bueno, para quitar esto, lo primero que tenemos que hacer es extraer capuchoncitos y con la llave 10, afloja el tornillo. El otro cable, que estáis viendo ahí, llega uno de los tornillos que fija esto, que es la masa que le llega. Es la masa que viene de la batería y da masa al motor. La cogía al tornillo de la puesta en marcha. Vamos a quitarla. Ya os digo, esto, ahora mismo. Después cuando lo desmonte, le iré quitando todas las piezas, pero ahora mismo le voy a dejar la tuerquecita puesta y vamos a ir desmontando por detrás. Bueno, como veis aquí, no hay muy buen acceso, pero se puede llegar a acceder por debajo del escape. Bueno, voy a ir quitando los dos tornillos con las dos manos y ahora os explico. Los tornillos estaban muy apretados y con la llave fija vaya que trasroscara los tornillos, así que he puesto el vaso ese que es de 8, con el alargador de la carraca, para en vez de meter desde debajo como le estaba metiendo antes, estoy ahora dando desde arriba. Ahora he cogido la 11, que es la que encaja con el extensible y con esto he conseguido ya soltar los dos tornillos. Ese en el que tengo puesta la llave y el de al lado. Al final sigue, es más sencillo que por debajo. Bueno, pues como veis ya están los tornillos quitados, ya puedo mover la masa esta, la voy a sacar por el otro lado y voy a ver si se mueve la puesta en marcha y si no tendré que darle unos golpecitos desde allí hacia acá para ver si desencaja. Ahora os enseño. Vamos a ver, vamos a sacar la masa, la ponemos por aquí y esto voy a ver a ver si se suelta. No se suelta así que con cariño, vamos a darle con algo blandito por aquí, a ver si suelta. Bueno, como veis ya está saliendo más, voy a seguir dándole golpecitos, no tengo martillo de teflón, así que lo que estoy haciendo con el mango del destoneado, lo pongo así y con el martillo le estoy dando unos golpecitos súper suaves. Bueno, pues ya ha salido, vamos a quitarlo. Ya lo tenemos aquí y como veis ya está fuera. Voy a prepararme la mesita y voy a empezar el desmontaje. Bueno, pues ya estamos aquí y he puesto los dos tornillos de fijación y la tuerca que engancha el cable de positivo y vamos a empezar a desmontar. Voy a dejarlo aquí. Empezamos desmontando por aquí. Esto como veis lleva unas toricas ahí dentro con las que tenemos que tener cuidado, que si no, después no puede entrar agua. En este se está viniendo la torica. Ahí está la otra torica. Aquí como veis llevo unas chapas protegiendo un retén y un rodamiento, no sé si lo veis. Esto lo vamos a ver por ahora así montado, pero de todos modos tengo grabado porque ahora le echaré un poquito de 3 en 1 para limpiarlo porque no tengo limpiafreno. Vamos a ver si se queda por aquí. Y ahora tenemos esto por aquí. Vale. Ya ha soltado. Que es lo que queríamos. Como veis. Un papel. Que yo vea el orden de las cosas. Como va. Bueno, no está muy sucio, pero la escobilla es verdad. que esta está mejor, pero esta está casi oculta. Así que será de aquí donde me está viniendo el fallo. Vamos a ver. Genial. Después de esto, va metido aquí y coincide así con los tornillos. Vale. Ok. Esto lleva dos aranderas aquí. Esto no quiere salir porque esto va cogido con los imanes. Esto lleva unos imanes aquí. Y va cogido con los imanes. Vamos a dejarlo aquí. Y esto vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver. Asaltamos este tornillo de aquí. Teniendo en cuenta también. Cuanta arandela y el orden en el que van. Vale. La grande. Y encima. La de aluminio. Ok. Y debajo del todo. Establezamos. Lleva esta roja. Vale. 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 Esto debería de salir. Vale. Vale. Y, vamos a dejarlo. si tiene que salir o algo porque esto ahora mismo no se mueve nada ahora vale si se movía la de arriba así que van dos rojas dos rojas además en esta posición y todas estas encima voy a dejarla en orden y ya está bueno, como veis esto ya ha salido de ahí y esta es la pieza que voy a sustituir la verdad que me lo esperaba todo más sucio pero vamos con la pieza me voy a llegar a la Suzuki a ver si la tienen y si la tienen la monto del tirón si no tendré que esperar pero vamos para ustedes va a ser ahora mismo en el vídeo bueno como veis ya he conseguido el recambio y vamos a comenzar a cambiarlo pero antes voy a limpiar todo esto y voy a limpiar todas las piezas ahora lo enseño bueno pues ya tenemos la pieza como veis es igual que la otra y voy a montarla esta punta de aquí esto va así y eso ahí eso tiene que entrar ahí en su sitio lo estáis viendo y ahora van las grandelas en este orden toda esta imagino que son aislantes y su función es que no haya un contacto esta es la última que va antes que la tuerca y aquí en medio es donde iría el cable que yo he quitado pero ahora mismo lo voy a dejar aquí montado para que se sujete y se mantenga en su sitio vamos a ver ahora el que tiene la muesquita no sé si la veis la muesquita ahí en el canto esa muesquita encaja con este piquito de aquí todos los demás como veis tienen hueco y este está pegado al filo así que tenemos que hacer coincidir esa ranura con eso y esto engancha perfecto así es como iría pero antes de montar esto vamos a poner esto en su posición y ahora con cuidado empujamos no sé si lo veis lo meto más para abajo y empujo la escobilla hacia arriba con cuidadito hasta que esto me coincida abajo en el eje una vez que haya coincidido lo que he dicho antes la engancha de aquí y esto ya estaría en su posición y ahora por este lado vamos a montarle la juntita que se ha caído y esto lo vamos a montar y ahora vamos a ver si nos coinciden los tornillos si no vamos girando hasta que nos coincidan pero yo creo que va a estar más o menos por aquí de este modo como esto no tiene mucha dificultad podemos quitarlo y podemos ver por donde caen los tornillos aquí vale pues aquí es donde hemos visto que coincidía el tornillo enganchamos uno cuidado con la tórica que trae este tornillo de no pillarle pellizco y que aprieta al final esto antes de apretar ningún tornillo tenemos que meterlo todo con la mano que entre suave y que no vaya a haber problema de trasroscar nada ni nada vamos metiendo con la mano no se puede trasroscar nada y que está muy fuerte y siempre mirando que la tórica no esté dando pellizco esta está aquí pegada y esta está ahí bien en su ubicación y como la parte del tornillo esta no tiene rosca no le vamos a dar ningún pellizco este ya está llegando al final y esta vamos a terminar de meterlo una vez que esté metido le damos un apretoncito vamos apretándolo por un lado por igual mirando que esté todo encajado antes de darle el apretón y ya tendríamos esto de nuevo montado bueno ahora ya que lo tenemos montado volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho para sacarlo pero para meterlo ahora llevamos para allá hacemos hueco hacemos frecuencia con el eje de fondo ahí como veis ha entrado y están apoyadas las dos bases de los tornillos de atrás que tenemos que hacer este que es el que está doblado que es el que va haciendo masa que va con aquel tornillo del fondo y este que es el que venía aquí arriba con la tuerca que tenemos ahí y el capuchón este de aquí que antes he dicho que este cable iba entre esta tuerca y esa arandela pero no esa tuerca es la que cierra ahí con esa arandela después va esto y después va otra segunda tuerca encima que aprieta esto contra la otra tuerca y esto va aquí en medio ya os digo esto metido aquí con esta tuerca y una vez que esté apretado el capuchón y este por ahí con los dos tornillos de atrás que antes os he enseñado voy a colocarlos y os enseño bueno pues ya está esto colocado he apretado este he puesto los dos de atrás que me han costado la misma vida tengo las manos todas llenas de leña pero bueno he podido meterlo para no tener que desmontar nada que podía haber quitado el tubo que va de recuperación de gases al filtro pero no he quitado nada para no desmontar nada y para que se vea si se podía hacer sin desmontar nada ya está puesto está fijado la masa está bien agarrada y el positivo está dado ¿qué vamos a hacer? voy a conectar conectar la batería y vamos a probar a ver si arranca bueno pues ya tiene esto batería voy a darle contacto oh uy esto ya suena de otra manera vamos a ir a quitar unas cosillas y lo intento arrancar bueno pues vamos a probar a ver si esto arranca ahora mismo está frío así que tenderá a apagarse pero la verdad que ahora parece que arranca perfecto ahora si ahora si ahora si arranca esto ahora si mete fuerza y ahora ya no falla las veces que le he dado funciona siempre perfecto así que yo creo que esto ya está reparado pero vamos lo comprobaré en la próxima ruta que ya está el cualito y a ver si no protesta más en la siguiente ruta y se queda ya conforme con la reparación pues bueno espero que os haya gustado que os sirva de ayuda por si os pasa en vuestro cual o en vuestra moto o lo que sea y que hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!